La Asociación de los Hits No moriría tranquila mami zonga Cuando no es pa' mi ni aunque me ponga Si me toca piso armada foca Tengo los retras ditables pa' cualquiera bronca Tú eres mi esposa las otras son locas Dale tócame si a mi cualquiera no me toca Seré millonario te consta Cuatrocientos bichos ya salieron de la costa Una M Montado en el B.M. Hablando amor por F.M. Mómalo cupido que nadie te quiere tú sabes cómo va Una A.M. Montado en el B.M. Hablando amor por F.M. Mómalo cupido que nadie te quiere tú sabes cómo va Abre el sunroof pa' que salga el humo Discúlpame que yo siempre fumo Que pongo un CD mío de los número uno No jodí por la radio que siempre ponen uno Dice que las amigas no salen Dile que llegaron los manes Que no hay herida que los sane Si sale un tiro que deje en la wallet Te voy a hablar porque sé que estás dura Y que tienes mucha altura En verdad tú me elevas la locura Siendo otro principiante en esta asignatura Tengo una balada Pa' ver si tú me llegas en una de la mañana Con la club pa' mi enemigo Dile que no votan conmigo Una A.M. Montado en el B.M. Hablando amor por F.M. Mómalo cupido que nadie te quiere tú sabes cómo va Porque la gente nunca se percata Cuanto sufre la mujer de hinchata Rodeado de gente ingrata Se vive, se ama y se mata por la plata Baby tú me amas Y la gente me teme Porque ruedo con mi 40 Pa' meterle al que la debe en mami Tú y yo Somos lo mejor Haciendo el amor Descontrol total Ese booty grande que me pone mal Tú eres la cárcel desde el criminal No me quieres escapar Cumpliré tu fantasía sexual Te trauma y eso me gusta No te contesto y eso te asusta Tu mente se bloquea Que si te estoy quemando con alguna bruta Bueno te informo Ya te ha encendido el horno Modelame con mi pistola Quiero que hagamos una porno El member se desplaza Que viva la raza Soy el amor platónico en más de cuatro casas Moviendo aparatos que ni usan en la masa Yo rompí la taza Que dice la masa Debordando la lateral Fresh Siempre como la hall Menos de a papaya Grito un shakal Y ve a cupido el venao Peleando con la guial O en fin Tu maleante esta noche Quieres que rompamos el sprint Mi reina Monde la corona Que aquí está tu king Tú estás loquita Yo loco loquito Pero junto a ti Así Como el guasón con Harley Quinn Una M Montada en el BM Hablando amor por FM Mamá loco pido que nadie te quiere Tú sabes cómo va Una M Montada en el BM Hablando amor por FM Mamá loco pido que nadie te quiere Tú sabes cómo va La M The fucking sensation Mixtape Ete sí The master Phil A king Heah With nazis Fucking rapita EJ George and me, E-e-e, Lazy July Yo Pirate, yo PCA Tamo antiguo, que va